¡Oh, oh, Gaudí! ¡Oh, oh, Gaudí! En armonía con mamá natura hay que vivir. ¡Oh, oh, Gaudí! ¡Oh, oh, Gaudí! Haz que cada esquina que rodea tu ciudad sea un jardín. LUNIS DE LEYENDA Hoy, Gaudí. ¡Oh, mirad! ¡Puya ahí, mamá! ¡Oh, qué rollo! ¡No os acabéis de divertido en esto de venir al campo! ¡Pero sí es genial! Puedes subir a los árboles, escalar montañas, nadar en los ríos... ¡Ya! ¡Y aguantar esas moscas! ¡Son un incordio! Pero Luchito, solo llegar y ya te estás quejando. ¡Pues claro! No sé por qué tenemos que venir hasta aquí todos los días. ¡Venimos a escuchar las historias de Lucho! ¡Gracias! ¡Claro! ¡Eso también lo podemos hacer al lado de mi casa! ¡Hay un parque perfecto! ¡Y tiene un árbol enorme! ¿Dónde puedes poner tu libro? No, Luchito, no. Pero no sería lo mismo. Pues claro que no. Es mucho mejor el bosque que la ciudad. ¿Es tan gris? No. Hay que entender a Lucho. Hay gente que le encanta la ciudad y otros que prefieren el campo. ¡Anda! Pues a mí me encantaría vivir aquí para siempre. ¡Y claro! ¡Y tener que soportar a estas hormigas y las plantas que te pinchan todo el rato! ¡Ay! ¡Es una manzana nada más! ¡Veis! ¡No estoy hecho para vivir en el campo! ¡Eso me recuerda a alguien! ¿Os suena un tal Antony Gaudí? ¡A mí sí! ¡A mí sí! ¡A mí sí! ¡Era un arquitecto que hacía edificios súper raros! ¿Verdad que sí? Así mismo, Lucho, Lucho. Él estaba convencido que se podía vivir en armonía con la naturaleza, aunque vivieras en la ciudad. ¡Mirad! De pequeño, el joven Antony Gaudí se crió en un pequeño pueblo de Tarragona. Pero una enfermedad le obligó a estar sentado durante años sin poder andar. Así que Gaudí se pasaba horas y horas observando la naturaleza y las leyes que la rigen. Gaudí soñaba con levantar edificios tan altos como aquellos árboles. Cuando por fin se curó, decidió viajar a Barcelona para estudiar arquitectura. Pero al llegar a la ciudad, le horrorizó lo que vio. Estaba llena de edificios grises, construidos sin pensar en la gente que vivía dentro. Aquello no le desanimó. Estaba dispuesto a enseñar a todo el mundo que podían construir edificios con las formas que nos enseña la naturaleza. Gaudí empezó muy ilusionado sus estudios de arquitectura. Pero sus profesores no le entendían. Ellos trataban de enseñarle las formas clásicas. Mientras que Gaudí se empeñaba en defender la vuelta a los orígenes, a la naturaleza. Años después, los profesores decidieron aprobarle por los pelos. Decían que no sabían si habían dado el título a un genio o a un loco. Por fin Gaudí podía construir sus edificios. Pero cuando cumplió su sueño, todos los miraban extrañados. Hasta que un día, el conde Eusebi Güell descubrió una de sus construcciones. Enseguida se dio cuenta de que aquello era la obra de un visionario. Gaudí estaba muy contento. Por fin había alguien que le entendía. Entre los dos, planificaron una gran ciudad-jardín, donde el hombre y la naturaleza pudieran vivir en armonía. Pero una vez acabada, nadie quería vivir en un lugar así. Tras aquel fracaso, Gaudí se empeñó en construir una gran catedral en el centro de Barcelona. Pero al describírsela a la gente, nadie le entendía. Si por lo menos tuvieran los planos, le decían. Gaudí no perdía el tiempo dibujando sus ideas. Él prefería trabajar con las manos, haciendo maquetas de sus edificios. Para imaginarla, no usó otra cosa que la propia ley de la gravedad. Utilizando cuerdas y pesos, proyectó todo el edificio del revés. Aquello parecía una locura. Pero sorprendentemente, la idea les gustó tanto que decidieron encargarle su construcción. La obra era tan compleja que incluso a día de hoy todavía no está terminada. Pero eso daba igual. Aquella catedral conocida como la Sagrada Familia sería el referente de lo que todos conocerían como modernismo. Y Gaudí sería recordado como aquel genio loco que construía edificios inspirados directamente de la naturaleza. ¿Veis cómo podemos vivir en la ciudad sin renunciar a la naturaleza? Yo quiero ser como Gaudí y construir edificios tan altos como los árboles. Seguro, mi amor. Pero no eres la única. Mira, mira, me he pasado horas y horas observando la naturaleza. Pero si te lo han pasado unos minutos. ¿Qué más da? Os presento mi gran invento. A ver. El columpiador. Bueno, Lulú, ya es un columpio. Sí, 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 ya. Pero está hecho con ramas y maderas. ¿Veis? Es muy natural. Va a ser un éxito. Seguro, seguro. Oye, ¿y dónde está Lulú? Miradlo, he encontrado. Tiene unas formas perfectas. Se me ocurre que puede ser... Un pisa-papeles. No, 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 no. Un momento. Un sombrero. Eso es, sí. Ya veréis, se va a poner de moda enseguida. Lucho, no, no es lo que crees. Que sí, que sí, claro que sí. Es la forma perfecta que nos enseña la naturaleza. No, no, ya. Pero es que esta forma perfecta resulta ser una colmena. Sí, está llegando, Lulú. ¡Lulú! ¡Lulú! Un poco más. Sí, un poco más. Sigue bajando. Sí, sí, un poco más. Eh, sí. ¡Ay! Pero, ¿qué es todo esto? Estoy construyendo toda una urbanización de madrigueras inspiradas en la naturaleza. Hasta tiene las columnas de zanahoria. Vas a ver, me las van a quitar de las manos. ¿Eh? 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 Bueno, ya sabes cómo son las reformas. Una cosa lleva a la otra. De verdad. ¿Me crees? ¡Pas las orejas! ¡Más! ¡Mmm! ¡Oh, oh, Gaudí! ¡Oh, oh, Gaudí! Haz que cada esquina que rodea tu ciudad sea un jardín. El joven Gaudí creció en un bello pueblo, pero una enfermedad no le dejaban dar. La naturaleza fue su gran recreo y sus leyes se propuso imitar. Soñó con edificios altos como árboles y cuando se curó, por fin quiso estudiar. Seré un gran arquitecto, más sus profesores no entendieron su genialidad. ¡Oh, oh, Gaudí! Defendía las formas de la naturaleza frente a aquellas construcciones de apariencia gris. Oh, oh, Gaudí, oh, oh, Gaudí, en armonía con mamá natura hay que vivir. Oh, oh, Gaudí, oh, oh, Gaudí, haz que cada esquina que rodea tu ciudad sea un jardín. Cuando Antón y Gaudí pudo cumplir su anhelo, todos miraron tan extraña creación. Hasta que el conde Eusebio vuelvió su talento, pero aquel sueño juntos fracasó. Gaudí no se rindió, pensó un nuevo proyecto, construir en Barcelona una gran caja catedral. A todos les gustó y obtuvo el consejo, la sagrada familia fue real. Desde entonces es el símbolo del modernismo, el sueño de un niño que un genio se inventó. Oh, oh, Gaudí, oh, oh, Gaudí, en armonía con mamá natura hay que vivir. Oh, oh, Gaudí, oh, oh, Gaudí, haz que cada esquina que rodea tu ciudad sea un jardín. Oh, Gaudí, oh, Gaudí, haz que cada esquina que rodea tu ciudad sea un jardín. Gracias por ver el video.